Encontré la razón de despertarme bien, de vestirme mejor y hasta en Dios creer Encontré la mujer que me enseñó a pensar, a cambiar mi actitud, a no portarme mal Con ella yo vivo, sin ella me muero, es algo distinto, es la mujer que quiero Con ella yo siento, lo que me ha enseñado, hacer el amor, un cuerpo sagrado En cambio con vos, no me pasa nada, por más que yo intente, no me nacen las ganas En cambio con vos, no, no, no me pasa nada, por más que lo intente No me nacen las ganas, con ella yo vivo No me detengas, no pienso parar esta vez No me lo pides, pero sé que tú lo deseas también No me preguntes, si aún sigo enamorándome de ti Sabes que siento, el más profundo amor que me acerca hoy a ti Entrégate hoy a mí, completamente Atrévete a sentir, el fuego ardiente El fuego ardiente del amor Enciérrame en tu piel, deja fundirme sobre tu vientre Que es nuestra noche, que es nuestra noche Que es nuestra noche hoy Que es nuestra noche hoy Y hay tiempo para amar Amémonos Entrégate hoy a mí completamente Atrévete a sentir el fuego ardiente del amor Enciérrame en tu piel, deja fundirme sobre tu vientre Que es nuestra noche hoy, que hay tiempo para amar, amémonos ya Yo solo sé querer de una manera Me entrego en el amor a quien me quiera Pero contigo siento algo distinto Ya no puedo vivir sin tu cariño Si estoy contigo amor, nos comprendemos En la forma de amar, nos parecemos Si estando juntos nada me hace falta Me alcanza con tenerte, eso me basta Si estoy contigo, mi amor despierta Con tu cariño, nada me cuesta Si tú me besas, yo siento ganas De pasar más tiempo junto a tu cama A Juancito Tocilio, con cariño Rico Y me voy A Juancito Tocilio, con cariño